En mi condición de promotora del Centro del Adulto Mayor de Quillabamba, mando un saludo cariñoso, fervoroso a nuestra querida tierra, la convención, por un aniversario más que está cumpliendo. De igual manera, para nosotros es una gran alegría celebrar el bicentenario de nuestra querida patria del Perú. A nombre de todo el Centro del Adulto Mayor, vamos a rendir un pequeño homenaje en forma virtual. Agradezco a todos, un gran abrazo a toda la población de Quillabamba y de la convención por este aniversario más. Muchas gracias. Quillabamba, Quillabamba, tierra más y generosa, Quillabamba, Quillabamba, tierra más y generosa. Quillabamba, Quillabamba, tierra más y generosa, Quillabamba, tierra más y generosa. Quillabamba, Quillabamba, tierra más y generosa, Quillabamba, tierra más y generosa. Quillabamba, Quillabamba, tierra más y generosa, Quillabamba, tierra más y generosa, Quillabamba. Picanota y Chuyapí, los dos adornan tus riquezas Picanota y Chuyapí, los dos adornan tus riquezas Desde lejos suros de agua, que el celoso de piquita Desde lejos suros de agua, que el celoso de piquita Música Todos pasaremos, todos bailaremos, todos cantaremos Estos carnavales, que son tan ancianos Todos a la ruta, todos pasaremos, todos bailaremos Todos cantaremos, estos carnavales, este guillabamba Así se va en el celeste, la convención ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!